Siguen las confusiones e inconformidades entre policías de Cozumel respecto a la homologación salarial. Al respecto fue abordada la subsecretaria técnica de desarrollo institucional Nancy Velázquez Arita, quien habló sobre lo que cada elemento debe ganar de acuerdo a la actual homologación, así como de la jerarquía. Ustedes saben que por ley no se puede bajar los sueldos y para nada que se les ha bajado. Quizás la modificación en cuanto a la estructuración de la nómina, eso es lo que a ellos igual a lo mejor les salta la duda, ¿no? Pero para nada se les baja el suelo. Sí, mira, el policía normal gana 8.078.75 pesos, el policía tercero 9.694.50, el policía segundo 11.633.41, el policía uno 13.960.09. Entonces es ahí donde se están manejando los sueldos de cada uno de ellos y es el tabulador que está manejando el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta manera dijo que parte de la confusión entre los elementos está en que muchos piensan que mantienen cierta jerarquía de años atrás. Sin embargo, muchos de estos se modificaron cuando vino la homologación de puestos, por lo que hay casos donde policías terceros bajaron a policía segundos o policía normal y es de acuerdo a este grado que actualmente estarán cobrando. Las dudas de siempre, ¿no? ¿En qué grado estoy? En grado de nivel de este... el que ocupa si es policía, policía uno, policía dos, policía tres, cuál era el anterior y cuál era el que están ahora, ¿no? Recuerden que hace tres años fue que se hizo la reestructuración y la homologación de grados y también de sueldos. Entonces el grado que venía teniendo el elemento no es el grado que tienen ahora o que ya ha venido teniendo desde hace tres años atrás. Y a veces así como que crea esa confusión, ¿no? ¿De qué grado estoy y cuánto debo de percibir? Y dependiendo del grado en donde está actualmente, es el sueldo que va a estar ganando el elemento. ¿Dónde está el simulador? Perdón, el tabulador. ¿Dónde están los sueldos? Bueno, ellos ya saben que se pueden acercar con la Administradora de Seguridad Pública, la señora Rosalba Mucul. Ella les puede dar la información con una servidora y ya nosotros les dimos la información también a ellos. Ya les dijimos cuánto es por cada grado. También con la licenciada Erika Frister, con Irving Meso, que también está en Recursos Humanos. Y saben sobre todo que estamos cercanos a ellos, ¿no? Que no los vamos a dejar con la duda. Es una escala terciaria, policía, policía, primero policía, segundo, tercero, suboficial, oficial y comisario. Y entonces cada quien tiene un puesto y ellos deben de checar en cuál estaba, ¿no? Su puesto no se le modificó para nada porque eso ya se hizo desde hace tres años atrás. Por su parte, el subdirector de Recursos Humanos, Irving Meso, abundó sobre los descuentos que pudieran hacerse a los policías dependiendo del grado, señalando que solo está el del Issste. Sin embargo, resaltó que los elementos deben considerar, si no están pagando algún tipo de préstamo o vivienda, lo que se reflejará en su cobro quincenal. Los conceptos que están grabados serían solamente el sueldo y este no generan, en caso de impuestos sobre la renta, no generan un impuesto. Al contrario, generan un subsidio. Claro, sí generan lo que es la cuota Issste, pero eso es lo que se ha estado disminuyendo desde el principio de la administración, desde que ellos ingresaron a la corporación. Si el subsidio no se les descuenta, al contrario, es un incentivo que está en ley. Serían solamente la cuestión de la cuota Issste, que se les disminuyen su nómina. Generalmente serían aproximadamente entre 200 pesos. Depende del rango que tenga el policía. Si es un policía normal, en el tabulador Subsemund manejan aproximadamente 4.039 como sueldo bruto. Ya el neto serían aproximadamente 3.900 pesos. Pero en ningún caso se les disminuyó lo que es el neto. Al contrario, unos se vieron beneficiados en cuanto a esta homologación. Claro, depende del sueldo que tenían anteriormente y también de acuerdo al rango que ellos tenían. Sí, 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 claro. Aquí las puertas abiertas las tienen en la Dirección de Recursos Humanos. Y cuando ellos tengan alguna duda o algo, pues con gusto les damos la explicación. ¿Han venido policías hasta el momento? Sí, se han venido y los que han venido se lo han entendido. Y se trata de que ellos sepan bien lo que están ganando y eso se ha tratado de explicarles. ¿Han quedado conformes? Sí, han quedado conformes. Pues han venido 4 o 5 al día. ¿En total no son los 5? Como unas 15 personas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.